Los seres humanos, como la mayoría de los animales, contamos con algo similar a un reloj interno, que no mide el tiempo de la misma manera que los relojes sociales, dividiéndolos en horas, minutos y segundos, sino que lo hace en ciclos, marcados por el día y la noche. Durante milenios, la humanidad se acostaba cuando el sol se ponía y se levantaba al amanecer, respetando la rotación de la Tierra, de tal modo que nuestros tiempos estaban regidos por los de la luz solar. Pero la vida moderna alteró estos procesos naturales. La invención de la electricidad permitió que las noches no fueran tan oscuras y la vida en edificios con poca exposición al exterior hizo que los días ya no resultaran tan claros. Todo esto aplanó el contraste lumínico que preponderó durante millones de años, generando ambientes de claridad homogénea que confunde a nuestro mecanismo biológico que no puede explicarle al cerebro cabalmente cuándo es de día y cuándo de noche y, por tanto, cuándo es la hora de dormir. Este desajuste se agrava con las pantallas, que generan luz blanca y del espectro del azul, que al ser utilizadas durante la noche, causan en el organismo una reacción similar a la del consumo de cafeína. Por eso la sociedad moderna duerme menos. Se calcula que semanalmente dormimos tres horas menos que antes y lo que es más alarmante es que en los últimos diez años probablemente estemos durmiendo una hora y media menos por día. Como si esto fuera poco, la mayoría de las personas no suelen respetar su reloj biológico, organizando su vida en base a compromisos sociales y laborales, lo que también altera el ciclo sueño-vigilia, afectando la salud física y mental y disminuyendo el desempeño en diversas áreas, incluida la intelectual. Ana Silva, profesora del Laboratorio de Neurociencias de la Facultad de Ciencias, y Betina Tassino, profesora de la sección Etología de la misma institución, forman parte del Grupo de Investigación de Cronobiología, que investiga cómo se comporta nuestro organismo y cómo podemos hacer para volver a saber cuándo es de día y cuándo las noches son. Muy buenos días. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal? Gracias por estar esta mañana con nosotros y hablar un poco sobre esta investigación. Primero, comencemos por el principio. ¿Cómo surge? ¿Qué interés despierta en ustedes? ¿Y qué es la cronobiología? Si bien un poco lo veíamos ahí, también ponerlo en sus palabras y que ustedes nos cuenten por qué también, además, deciden comenzar por adolescentes y niños, que también lo vamos a hablar esta mañana. Buenísimo. Bueno, mucho gusto estar acá. Muy linda la presentación, muy ajustada a lo que nosotros hemos venido trabajando. Y somos biólogas, hemos trabajado en distintos aspectos de, en mi caso, del comportamiento social y las bases neuroendócrinas del comportamiento, como el cerebro y las hormonas controlan el comportamiento. Y llegamos desde ahí a interesarnos en ese reloj muy conservado que tenemos todos los seres vivos. Y como no sin sorpresa, después de trabajar más de 30 años en modelos animales y en este tipo de aproximación, llegamos a poder aplicar algo de ese conocimiento a estudiar comportamientos tan complejos y en modelos para nosotros tan distintos como somos nosotros mismos. Así que es bastante reciente, no más de 5 años, 6 años, que estamos utilizando este abordaje para entender comportamientos humanos alrededor del funcionamiento de ese reloj biológico. ¿Por qué niños y adolescentes, particularmente, en estos estudios que vamos a hablar en esta mañana? Bueno, los adolescentes tienen una característica que es propia del desarrollo puberal, que es que ese reloj que comentaba Ana recién y que escuchábamos en la presentación, se atrasa de alguna manera, ¿sí? Eso no le pasa solamente a los adolescentes en Uruguay, es un fenómeno universal, ¿sí? Que eso genera, que ese atraso del reloj, de alguna manera, genera también un atraso en la ubicación del sueño, ¿sí? Y una investigadora que nosotros admiramos mucho, Maricard Scadon, define esa situación del sueño en los adolescentes como la tormenta perfecta. En el sentido de que, biológicamente, los adolescentes ven atrasado su reloj y, por lo tanto, atrasan la ubicación de su sueño, pero, por otro lado, en general, tienen una restricción en la duración del sueño que está dada por lo temprano que asisten a los centros educativos. Estamos hablando de las 7 y cuarto de la mañana, primer turno, ¿no? Muy bien. Exactamente, 7 y cuarto, en algunos 7 y media, pero es muy temprano cuando el sueño, cuando empiezan su sueño muy tarde en la noche. Y eso genera un déficit de sueño, una restricción del sueño, que es muy generalizada. De hecho, nosotros en nuestras investigaciones con adolescentes en Uruguay, detectamos que, de los estudiantes que asisten al turno matutino, el 80% de esos estudiantes no alcanzan a completar 8 horas de sueño en promedio semanal. O sea, si contamos también lo que duermen los fines de semana. Y, bueno, eso nos muestra que esos adolescentes están deprivados de sueño en forma crónica. ¿Se pueden recuperar esas horas de sueño que faltan? Bueno, de alguna manera, el sueño extra del fin de semana muestra que hay una compensación de ese déficit de sueño. Aún contando esas horas de sueño, no alcanzan en promedio las 8 horas diarias el 80% de los liceales que van al turno en la mañana. Tú marcabas específicamente los estudiantes de Uruguay porque también hubo una investigación en Antártida. ¿Cómo fue? Sí, bueno, eso igual fue con uruguayos, ¿verdad? Pero digo, también fue como en otro lugar, en otro contexto. Ahí va. Lo de Antártida tiene que ver con que ese reloj, como decían ustedes en la presentación, se pone en hora por la exposición a la luz. Por eso muchas veces nosotros decimos como el tiempo para el cerebro entra por los ojos, porque es dependiente de la luz que recibimos y no de la luz solo, sino del momento en que se recibe la luz. Entonces nos pareció una oportunidad de estudiar algo interesante de eso, es ir al verano antártico en donde la luz es de 20 horas durante el día y entonces es como un experimento cronobiológico, porque es ver qué pasa con una alta exposición a la luz en ese reloj y cómo se distorsionan los patrones de sueño, por ejemplo, y incluso la preferencia circadiana, ese cronotipo que llamamos, donde preferimos ubicar las actividades del día y el sueño. A mí me parece interesante lo que comentó Betina recién de los adolescentes, para ponernos también en el mundo cronobiológico, el modelo Uruguay, los adolescentes uruguayos tienen un sitial especial, porque esa tendencia a la nocturnidad universal está exagerada, muy exagerada, por lo que el conflicto, que no lo inventamos nosotros, está en la bibliografía y está muy reconocido, también se hace exagerado y termina en esa conclusión no muy buena a la que llegamos, de que el 80% de los estudiantes que van al turno matutino tienen un déficit de sueño. Los que van al intermedio y al vespertino, no. No hay ningún tipo de... No tanto. No tanto. ¿Qué pasa, no? ¿Cuáles son las consecuencias, por decir, de alguna manera, o cuáles son los efectos adversos, llamémoslo como quieran, pero qué cosas negativas se pueden ver en el desarrollo, en su desarrollo diario, digamos, lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con la vida, qué pasa con estos adolescentes, para marcar sobre todo la importancia de que si se puede corregir un poquito, dormir un poco más, va a ser mejor y tiene más beneficios para los adolescentes, para todos en general, pero digo, estamos centrados en ellos en este momento. También de nuestras investigaciones, lo que vimos es que también lo que dice Ana de que, bueno, los adolescentes uruguayos tienen un sitial en el mundo cronobiológico, también porque la educación uruguaya funciona en turnos. Y eso también, al igual que la Antártida, el exceso de luz es un experimento, de alguna manera los turnos también nos ofrecen una situación novedosa para poner a prueba algunas de las hipótesis que manejamos. Entonces, en este caso era, bueno, ¿es la vespertinidad en sí misma lo que afecta el desempeño académico? También una de esas premisas que están muy documentadas, ¿no? Ser muy nocturno afecta el desempeño académico. En esta situación en que pudimos romper esa situación de los que van muy temprano y los que van al intermedio, por ejemplo, que entran 11 y media de la mañana, estos estudiantes del intermedio tenían los cronotipos más tardíos. O sea, son realmente muy vespertinos. Sin embargo, cuando vamos a ver el desempeño académico, cómo les va, medido por las notas que le ponen los profesores en la primera reunión, o sea, esa cosa muy homogénea de alguna manera a que todos estamos tan sometidos los estudiantes, lo que vemos es que los estudiantes de la mañana, en función de su cronotipo, es cómo les afecta el desempeño académico. Aquellos estudiantes que son muy vespertinos y que van de mañana, se ven desafiados justamente porque están en desincronía su reloj interno con el momento en que está presente la demanda social. Entonces, ahí hay un rendimiento académico que está disminuido. Sin embargo, los del intermedio, a pesar de ser muy vespertinos, no están condicionados por sus preferencias circadianas. Y, en definitiva, eso es una consecuencia. Por otro lado, el déficit crónico de sueño tiene consecuencias que también pueden ser, además de las más inmediatas, también a largo plazo, porque hay bastante bibliografía que también reporta que el déficit de sueño está asociado, por ejemplo, a mayor prevalencia de obesidad, de diabetes, de enfermedades cardiovasculares, de también trastornos psicológicos, por ejemplo. Entonces, hay un conjunto, hay como un combo ahí en el que es importante poner sobre la mesa que el sueño tiene un rol importante en la vida de los adolescentes y también de los adultos. O sea, el sueño cumple funciones, algunas que todavía desconocemos, pero cumple una función muy importante en la restauración del organismo, pero también en la consolidación de la memoria, en el desempeño cognitivo. O sea, el sueño es un estado al que hay que prestarle atención y muchas veces lo minimizamos porque tenemos otras cosas que hacer que no es dormir. Pero es importante. Es importante dormir ocho horas, ¿estamos de acuerdo? No solo dormir. La recomendación de cuánto dormir está bastante clara y está pautada por edades. Por ejemplo, en niños escolares el mínimo son nueve horas por día, en adolescentes ocho, en adultos se habla de siete, como mínimo. Pero lo que nosotros más queremos hacer énfasis es que no solo importa cuánto, importa cuándo, y ese cuándo tiene que parecerse... Una gran recomendación general es que, por supuesto, se duerma de noche. Hay que hacerlo hacer de noche. Pero también que sea... Si nosotros conocemos nuestras preferencias, lo ideal sería que se acompase a ese reloj biológico. Una persona muy nocturna, por su reloj muy nocturno, no está mal que arranque su sueño a las dos de la mañana, pero tiene que entonces... No se tiene que levantar a las seis y media. Tiene que lograr dormir en ese periodo la cantidad de horas necesaria. También decíamos al arranque, cuando presentábamos el tema, la exposición a las pantallas, ¿no? Al menos dos horas antes de irnos a dormir, no estar con el celular, bajar las luces de la casa, no cenar a las once de la noche. Son pequeñas pautas de comportamiento que también ayudan a un mejor descanso, que en definitiva tiene beneficios a corto y largo plazo, desde el rendimiento académico hasta prevenir enfermedades. Exacto. Exacto. Ahí tiene que ver con cómo funciona el reloj, ¿no? Y que estaba muy bien explicado en la presentación. El reloj se pone en hora con la luz. Entonces, la luz es tiempo para ese reloj. De alguna manera, le está dando la pauta de qué hacer al cerebro que comanda al resto del organismo, de alguna manera, ¿no? Entonces, si nosotros estamos expuestos a la luz temprano en la mañana, ¿sí? Eso adelanta el reloj. Si estamos expuestos a la luz intensa, muy blanca, a la noche, eso atrasa el reloj. Y eso no va a atrasar las demandas del otro día. Entonces, va a restringir... La vida sigue. La vida sigue. Entonces, va a restringir el sueño. Y las pantallas, obviamente, que cumplen un rol importante en esto, porque emiten esa luz muy blanca, con mucho componente en azul, que es muy parecida a la luz de la mañana. Entonces, de alguna manera, eso genera ese conflicto en el que el cerebro no está entendiendo muy bien qué hora es, porque me tengo que ir a dormir, pero tengo esta luz que me está indicando que tengo que estar alerta. Antes de cerrar, brevemente, les quiero preguntar, porque me parece pertinente, y lo hablábamos fuera de cámara, que ayer hicieron una presentación en presidencia sobre un estudio con niños y niñas, porque en este estudio de adolescentes se busca la génesis de esa nocturnidad. ¿Qué pasa? Si es cultural, si es un hábito, ¿por qué se genera ese pasaje a los búhos, como le dicen ustedes? ¿Cuál es el resultado que se arrojó con niños? Bueno, estuvo bueno, fue un proyecto ANI, que presentamos ayer, justamente, en presidencia, en un coloquio organizado por el Mides. El programa se llama Uruguay, crece contigo. Que fue, bueno, quien nos dio la oportunidad de hacernos esta pregunta. ¿Qué pasa si nos corremos ocho años para atrás y vemos qué está pasando con los niños y niñas? La respuesta es, los niños y niñas son tempranos, no son tan nocturnos como los adolescentes, por suerte, y ahí no hay ninguna excepcionalidad de los niños uruguayos y niñas respecto a otras poblaciones socioculturales similares. Tampoco, en promedio, presentan un déficit de sueño preocupante ni esa disrupción del reloj entre el fin de semana y la semana. Eso está bueno y es un mensaje importante y general. Sin embargo, y algo que realmente no está reportado en el mundo, los niños y niñas uruguayos asisten a la escuela también en turnos. No tenemos referencias para correlacionar nuestros resultados con otras poblaciones, pero al empezar a estudiarlos dividiendo por turnos, se perfilan los mismos patrones que encontramos en adolescentes. Menos acuciados, menos como exagerados, pero ahí sí que hay una génesis de lo que viene después. Muchísimas gracias por esta charla a las dos, por este trabajo que continúan realizando, gracias por estar esta mañana con nosotros y por la información, porque como decíamos en definitiva, que tú me lo decías fuera de cámara, no queremos decir que están en un problema, quienes duerman menos horas y demás, pero la información es relevante, es importante y nos ayuda a repensar. Creo que hoy cuando nos vayamos todos a dormir, algún ejercicio distinto al que hacemos todos los días, vamos a hacer, y también la información para los padres es poder para trabajar con ellos y que puedan descansar mejor que en definitiva. Nos hace bien a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cerramos por acá y ahora es momento de irnos a la cocina con Leti.